Hoy es un paro que empieza en las 57 universidades del país, hay suspensión de actividades. Es un paro que vamos a ir evaluando, que hasta que el gobierno no nos haga una propuesta que tenga que ver con los intereses de la universidad, no solamente con nuestro salario, seguiremos luchando todos juntos. Como nos ves acá, estamos docentes, estudiantes, invitamos a los no docentes, están los padres, hay comunicaciones de los padres circulando por las distintas emisoras a favor de la lucha de todos los docentes. Creemos que el gobierno lo que está haciendo es destruyendo la universidad pública, está plantando una universidad que tiene 100 años de atraso, una universidad restrictiva, está planteando una universidad que es la que puedan solamente acceder a aquellos que tienen dinero, y también que los docentes demos clases por sacerdocia, o sea, no como trabajadores. Nosotros somos trabajadores y estamos convencidos de eso y por eso luchamos por nuestros derechos. ¿Qué expectativas hay teniendo en cuenta justamente el comportamiento que viene teniendo y el ofrecimiento que viene teniendo el gobierno nacional? Y con el ofrecimiento que le ha dado a la provincia de Buenos Aires, está claro que más que el 15% no nos piensa otorgar. Y un 15% en cómodas cuotas a terminar en enero. Eso es denigrante, es un insulto para el conjunto de los trabajadores de la universidad. ¿Hay posibilidades de levantar el paro desde el próximo viernes en adelante? ¿Si por lo menos hay diálogo? Por supuesto, tendría que haber un diálogo, un ofrecimiento, un acercamiento. Tendríamos que discutir el presupuesto del año 2019. Se entrega a la Cámara ahora y el presidente ha dicho que va a haber recortes. Está claro en todo su anteproyecto de presupuesto que el recorte es en los trabajadores del Estado. Y nosotros somos trabajadores del Estado y la universidad es del Estado. Planificamos estas medidas de demostrar a la universidad hacia la calle, de decir a los estudiantes que tenemos que luchar porque no corre el riesgo el comienzo de clase y la mesa de examen de ahora, sino que corre el riesgo la educación pública, corre el riesgo el año que viene siendo gratuita. Y por eso nos parece importante que la sociedad vea qué hace la universidad pública, que vea a los investigadores, que vea a los docentes, a los estudiantes, a los trabajadores, que estamos acá mostrándoles que esto corre el riesgo, corre el riesgo de seguir siendo público a partir de lo que viene. Y nos parece muy importante que estemos todos juntos para poder solucionar este tema de la manera más rápida posible.